Gracias al doctor Giorgio Franguti Kelly, que es presidente de la Fundación Medical Impact, que puedo hablar con él sobre este constante desabasto de medicamentos y también toda esta problemática del COVID, de la que hablaba yo conmigo, Pedro, hace unos cuantos minutos. Y doctor Franguti, gracias y buenos días por estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme, Pedro. Y bueno, en primer lugar, quiero pedirte, por favor, que me des un… desde Medical Impact, ¿qué es lo que está pasando? Digo, yo no había vivido un momento así para México en el que el sistema de salud se viera tan desprotegido, tan desposeído, tan desorganizado, tan… bueno, los efectos que están teniendo son tremendos hacia una sociedad que se encuentra confundida porque no tenemos un sistema de salud formal como tal hoy. Sí, creo que para este país en particular hubieron errores determinantes que pudieron acelerar el contagio entre la población vulnerable, entre ellos la instalación del modelo Sentinela y evitar realizar pruebas y tamizajes abiertos a la población. De esto, continuar peleando la apertura de hospitales temporales y luego cerrándolos y no reubicando a los médicos que se encontraban en dichos hospitales temporales. Una vez instaurado esto, se inician las elecciones o los periodos democráticos y al instaurarse estas actividades, el riesgo de contagio incremento se combina con la variante Delta que tiene un R0 de 5 a 8, que es el doble de contagio que puede mantener una persona al estar en contacto con otras personas. Entonces, siendo doble contagio y todos afuera, lamentablemente la combinación es lo que vemos ahora, un incremento de aproximadamente 40% de incidencia en los casos de COVID al día. Y un incremento de esa naturaleza, ¿qué tendencia tiene hacia adelante? Si es que se puede extrapolar, ¿vamos hacia más contagio o por la campaña de vacunación podríamos prever que el contagio se fuera hacia abajo? Debería irse hacia abajo, no todas las vacunas tienen el mismo efecto con diferentes variantes debido a que hay diferencias ligeras en la microanatomía estructural que tienen estos virus, puede cambiar un poco la eficacia en la que las vacunas detectan y responden contra estos patógenos. También tocando el tema del desabasto de medicamentos, esto pudiera generar un incremento de la mortalidad en otras enfermedades al descuidarse la atención de estas por centralizar la respuesta reactiva, más no preventiva, del sistema de salud dirigido únicamente hacia COVID-19. Nueve cirugías pospuestas de urgencia de más de seis meses, ocho meses, o la falta de adquisición de otras vacunas, por ejemplo, de tuberculosis, la vacuna BCG, el vacilo de Calmet Curing, bajó en un 80% hace tres años de niños vacunados nacidos a el 27% este año y el año pasado. Entonces, es el porcentaje más bajo que hemos tenido de vacunación para esta enfermedad, quizás de la historia de México. Entonces, descuidar otras enfermedades u otras atenciones directas para centralizar en una genera más muertes. El Inegi, habrás escuchado, Pedro, del exceso de mortalidad, que hay un exceso de mortalidad muchísimo más grande que la muerte registrada por COVID y casos sospechosos. Por ejemplo, al día tenemos como 238 mil muertos y aproximadamente unos 15 o 11 mil casos sospechosos, bueno, muertes sospechosas de COVID, total 250, pero el exceso de mortalidad de Inegi es de más de 500 mil. No significa que esos los mató COVID-19. Lo que sí significa es que la instauración de la pandemia y la centralización de la atención en COVID pudo haber generado o acelerado la mortalidad de otras enfermedades causando casi el mismo estrago de COVID que no COVID por la centralización de la atención. Y ahora, lamentablemente, pues es quien sobreviva. Claro, claro, sí. Eso, enfermedades crónico-degenerativas. La semana pasada estábamos dando una noticia sobre el cortar contratos con empresas que daban hemodiálisis, por ejemplo, para personas que tienen, digamos, paralizados sus riñones, con el costo que esto implica en el sector privado, de una no atención al sector público. En fin, la cadena es tremenda de consecuencias y en ello sigue habiendo un sistema opaco de compra, sigue habiendo una falta de suministro, sigue habiendo un equipo médico exhausto, un equipo exhausto que desafortunadamente no está siendo ni siquiera protegido y mucho de ese personal que había tenido la promesa de ser recontratado, de repente a la calle. O sea, son miles de consecuencias las que trae todo esto que, pues este descontrol se convierte en un descontrol, perdón la palabra, Giorgio, pero es un descontrol criminal, porque esto repercute en personas que tienen nombre y apellido y que están muriendo por todas estas carencias y todos estos problemas que estamos viendo, no solamente constantes, sino crecientes de una indolencia de un gobierno que no sabe responder a los principales problemas que el sector salud hoy está proponiendo como retos. Yo estaré muy, si tú me lo permites, muy al pendiente de los reportes que tu fundación, esta Medical Impact, pueda atraernos y estamos francamente muy preocupados por esta situación en México como nunca la habíamos visto en la historia de nuestro país. Y te agradezco muchísimo tu presencia aquí conmigo. Muchísimas gracias, Pedro. Estamos para servir. Muchas gracias también nosotros para servir a nuestro público. Lo que hemos visto es inédito. Es tremendo.